Durante las elecciones especiales del 7 de noviembre, los votantes de Mesa tendrán la oportunidad de utilizar la venta de hasta 500 millones de dólares en bonos para mejoras de capital y aprobar una continuación de la extensión del 15% de presupuesto. Tanto el bono como la extensión son continuaciones, y como resultado se prevé que los impuestos a la propiedad se mantengan estables. Las escuelas públicas de Mesa asignan estratégicamente fondos de bonos generados a partir de impuestos locales a la propiedad para reforzar varios aspectos de nuestro sistema educativo. Estos fondos se utilizan principalmente para la modernización de las instalaciones escolares, la mejora de la seguridad y la infraestructura de protección, y la facilitación de una integración tecnológica perfecta para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Los fondos de la continuación desempeñan un papel vital en el mantenimiento de nuestro compromiso con la excelencia en la educación. Estos fondos están dedicados a respaldar la estructura de salarios y compensación de nuestros maestros, conductores de autobuses y personal de apoyo. Al mantener salarios competitivos, podemos atraer y retener a los educadores más capacitados y apasionados, garantizando que sus hijos reciban la mejor experiencia escolar posible. La continuación ha permanecido vigente en Mesa durante más de dos décadas, brindando estabilidad y continuidad a nuestros programas educativos. Encuentre más información en mpsaz.org barra diagonal info y no olvide ejercer su voto.